Los docentes y directivos de la Normal Superior regresaron a labores el pasado martes 10 de enero. Al estar en la institución, se enteraron que parte de los árboles que estaban en predio del colegio fueron talados. Para la comunidad educativa de la Normal Superior fue una sorpresa, ya que en ningún momento se tuvo en cuenta o se les consultó sobre el corte de los árboles en predio de dicha institución, y más aún, que el talado se realizó cuando no había nadie en el colegio. Yo estaba en mi apartamento y recibo un video y una llamada de un docente donde me manifiesta que están haciendo una tala de árboles el día lunes y que si yo tenía conocimiento había autorizado. Efectivamente yo le contesto al docente de que yo no tengo conocimiento de nada, que no sé de qué me está hablando, entonces me manda un video donde me dice que están talando los árboles de compradios con linderos de la Normal. Yo no tenía conocimiento de nada, o sea, para mí fue una sorpresa muy grande. Ya después al día martes ya me comunico con doña Gloria de la Planeación y con el alcalde, y el alcalde se me manifiesta que era con un permiso que él le había dado para hacer ese proceso. Aquí lo que pasó fue una falta de comunicación, o sea, debieron de haber socializado, hacer como una ambientación ante la comunidad educativa para hacer como un proceso bien adecuado, si eso se podría hacer, no se podría hacer, y qué daños y qué beneficios también podríamos tener por el suceso que están haciendo. Como yo no tenía conocimiento de ir a cortarle los árboles, yo no puedo decir con qué intención, porque ya sabía hablar de supuestos. Para los docentes de la Normal Superior fue un atentado incluso en contra de los valores que se promueven desde el colegio, como el cuidado y protección del medio ambiente. Entonces es encontrarnos primero con un dolor, un dolor muy profundo, porque pues digamos que nosotros simplemente estamos protegiendo, cuidando unos niños, una comunidad educativa, y entonces pues llegar y encontrar de que ni siquiera, ni siquiera teníamos razón de por qué, por qué se hizo esto, pues encontrar un espacio completamente desolado, un espacio vacío, un espacio que lo tuvimos tantos años, porque incluso pues mis compañeras que llevan un poquito más de tiempo, ellas dicen, nosotros ayudamos a sembrar esos árboles con los niños de ese entonces, con la comunidad, y encontrar lo que nos hemos encontrado. Entonces pues realmente es para manifestarlo, pues no nos podemos quedar callados ante esta situación, porque es como comunidad educativa que lo estamos manifestando. Además manifiestan los docentes que los árboles cumplían una función de cerco vivo que deja a los niños de la básica primaria sin esta protección natural. Digamos uno como usuario particular va y corta algún árbol, pues digamos en su casa, en su predio, en su finca, y se presentan miles de trabas, miles de inconsistencias, miles de dificultades, y en este momento pues, digamos como para beneficiarse un tercero, llegamos y de la noche a la mañana nuestros árboles no están. Es como cuando a vos, digamos, llegan a tu casa y en el patio el vecino hace fiesta, eso es lo que pasó en este momento. Ahora, ¿dónde están los árboles? ¿Dónde está la madera? Digamos que nos van a hacer un cerco, y entonces, ¿será que con ese cerco sí que ha reparado el daño ambiental que se hace? Entonces ese es el llamado, buscamos pues como ayuda, porque sinceramente en este momento nos encontramos maniatados, porque no se ha tenido conocimiento absolutamente de nada, el porqué de la situación, y con permiso o autorización también como de parte de qué. Para los docentes de la comunidad educativa de la normal superior, hay varias inconsistencias sobre la tala de los árboles, ya que no hay quien responda por los actos y la administración no da respuestas claras. En este caso como indignante de que lo hayan hecho, incluso en días en que no estábamos presentes, en que reclamamos, hemos estado reclamando, no encontramos por qué lo hicieron, por qué, pues sí tienen unos permisos ambientales, por qué no los suministran, a quién sensibilizaron, entendemos que los linderos, por eso se llaman linderos, porque es de dos administradores, de dos propietarios, entonces por qué se hizo en tiempo en que la comunidad educativa no estaba presente para poder hacer la reclamación. Vinieron los funcionarios de planeación, ellos nos dan unas explicaciones que pues no son coherentes, o sea, por qué nos dicen que los árboles eran inservibles, pues eso no es una decisión que lo tenga que tomar una sola persona, la decisión, pues hay que socializar, hay que sensibilizar, hay que mostrar por qué son inservibles. Además, pues otro impacto es, pues si los pertenecen a nosotros, ni siquiera tenemos evidencia de dónde están los árboles, los árboles cortados, porque la madera no está. Sabemos que el daño ya está hecho, el impacto ya está generado, pero pues sí es para que no suceda también en otras partes y porque también, pues todo nuestro otro entorno está delimitado precisamente por árboles, entonces, pues para que no lleguemos tampoco un día a esto, si encontremos que toda nuestra institución está talada, entonces, es pues como el sentir que tenemos y que obviamente pues no nos podemos quedar callados ante semejante para nosotros, si es un desastre ambiental, si es un impacto pues ambiental muy grande. Los directivos y docentes manifestaron que la Secretaría de Planeación de Sonzón estuvo en el colegio, donde dieron las razones del corte de los árboles. Por ello, Sonzón TV Noticias consultó con el secretario de Planeación Municipal, Camilo Montoya, vía WhatsApp, para dar a conocer su versión, pero al igual que en otras ocasiones, el funcionario público no dio respuesta a este medio de comunicación. Sonzón TV Noticias quería saber si dicha dependencia autorizó la tala de los árboles. Si fue quien autorizó bajo qué criterios lo hicieron. ¿Por qué no socializaron el corte de los árboles con la comunidad educativa? ¿Acaso la Secretaría de Planeación tiene funciones ambientales? Pero, ante la nula respuesta de la dependencia, por ahora no se tendrán respuesta a dichas preguntas. Nuevamente, Sonzón TV Noticias aclara que tiene los micrófonos abiertos para dar a conocer a los sonzoneños todas las versiones de esta y otras noticias. La entidad pública que sí se manifestó al respecto sobre la tala de los árboles en la institución educativa normal superior fue Cornari. Según ellos, no habían dado ningún permiso para el corte del cerco vivo. Según David Echeverry, jefe de la Oficina de Gestión Ambiental de Cornari, los árboles cortados cumplían la función de cerco vivo y barrera rompevientos en el colegio. Queremos aclarar ante todo que Cornari no autorizó, no se dio ningún permiso sobre este aprovechamiento, pero también es importante aclarar que el Estado colombiano hace algunos años reguló el aprovechamiento de cercos vivos y barrera rompeviento, indicando que no requiere como tal un permiso ambiental porque se trata de especies que han sido sembradas por el ser humano, conformando precisamente un tipo de cerco vivo y por ende pues esta situación pues no requiere como tal una intervención ambiental, un permiso, un trámite ante la autoridad ambiental, en este caso ante Cornari. Esto es importante tenerlo presente porque digamos sobre todo la especie que fue aprovechada es una especie introducida, es conocida como acacia, esta especie normalmente se asocia con cercos vivos y también con aprovechamientos forestales para la producción de papel o para digamos algunos otros usos y cuando se siembra a manera de cerco vivo pues el usuario lo que debe hacer es registrarse en la página del vital cuando digamos va a ser el aprovechamiento y de ahí tramitar el salvoconducto para su movilización. Para Cornare el hecho pasa por un asunto civil donde la institución tendrá, si cree vulnerada su propiedad, que acudir a demandas ante las entidades competentes. Digamos la situación que se presenta en este caso pues digamos que tendrá que ver si estaba autorizado por el propietario del predio o si esto conformaba digamos un lindero que en el que tenían que versar el concepto de ambos propietarios. Entonces esto es un tema de tipo civil y si se dio un aprovechamiento sin contar con la autorización del propietario del predio pues digamos que ya la entidad correspondiente será la inspección de policía del municipio de Sonzón. Bueno, esto era todo para aclarar la situación que se presentó. Finalmente añadió el funcionario que desde Cornare se tiene la estrategia para la siembra de árboles por si desde la Normal Superior o cualquier otra institución desean reforestar sus espacios.